Ok, ok, comenzó la clase, me toca, sí, me toca, sí, y no me pienso sacar, mala calificación en esta canción, Odis. Soy un versículo privado, cansado de razones, prefiero una palabra que traiga mil convicciones, no me fijo en cualquier mujer, tengo mis pasiones, vivir arrodillado a Dios en todas mis canciones, revelado, pulido, derecho, me lo tomo a pecho, no soy un religioso, tengo fe, tengo provecho, no importa lo que digan y si el diablo está al acecho, declaro una palabra y así siempre lo he hecho, tengo fe pa' conquistar, soy discípulo, rapero, 28 años de experiencia en lo que tengo, camino confiado con profecía, no pretendo creerme el mejor, mi Dios se lleve eso, soy igual a los demás, tengo mi debilidad, si no fuera por Jesús no tendría identidad, porque él ha demostrado que se puede mejorar, levantando las manos, llorando con libertad. Soy, soy, soy lo que quiero y no dejo, manosear mi ministerio yo no dejo, soy, soy, soy lo que quiero y no dejo, yo rimaría hasta llegar a viejo, soy, soy, soy lo que quiero y no dejo, manosear mi ministerio yo no dejo, soy, soy, soy lo que quiero y no dejo, yo rimaría hasta llegar a viejo, determinarás así mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz, yo rimaría hasta llegar a viejo, Jove 22, 28. No quiero competir con nadie, compito conmigo mismo, cada uno decide con quien quiere el compromiso, una meta se refleja en tu amor o tu egoísmo, pretendes esconder lo perfecto pero es lo mismo, pesada es la piedra de la amargura, la cura para tu rebeldía siempre ha existido, la escritura, sanidad para todos, eso ya no hay duda, que Dios se conoce a través de la lectura, maldiciones cancelo por el poder y la llenura, el pasado solo ha sido el capítulo de una figura imperfecta, que necesita ser terminada, no necesitas torturarte y entra tu temporada, el dolor es necesario pa' que puedas despertar, de ese sueño de ignorancia que te está haciendo mal, sufrir por amor, eso si que está mal, el amor es sufrido pero cuando es de verdad, soy, soy, soy lo que quiero y no dejo, manosear mi ministerio yo no dejo, soy, soy, soy lo que quiero y no dejo, yo rimaría hasta llegar a viejo, soy, soy, soy lo que quiero y no dejo, manosear mi ministerio yo no dejo, soy, soy, soy lo que quiero y no dejo, yo rimaría hasta llegar a viejo, determinarás así mismo una cosa, y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerás luz, yo rimaría hasta llegar a viejo, 22, 28, 28, 8, 28, 25, 28, 29, 30, 30, , 30, 33, 13, 16, 38,